Y en la comunidad española Galicia detectaron a un narco submarino que trasladaba al menos tres toneladas de cocaína y que habría salido desde las costas colombianas. De los tres ocupantes que estaban a bordo, dos son ecuatorianos, quienes fueron detenidos ya que el tercer integrante de la tripulación logró escapar. Fue una operación conjunta entre la policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de España. Se trata de la primera incautación de este tipo en Europa. ¡Gracias!